El pasado 5 de noviembre se realizó la Feria Japonesa 2023, organizada por la Asociación Cultural Argentino-Japonesa, en su sede de Martínez. Los participantes disfrutaron de espectáculos y diferentes demostraciones de la cultura japonesa. Se presentaron platos típicos, artesanías, regalería, productos de anime, entre otras cosas. Sí, bueno, estuvo lindo, ¿no? La jornada. La verdad, hermoso, un ambiente muy familiar y disfrutable. Acompañó el tiempo. Así es. ¿Y comiste rico? Comí rico, comí de yans. Bien hoy sí. Bien hoy sí, hoy encanta. Te anticipaste a la semana gastronómica, ¿sí? Sábado. Bueno, gracias Hugh por haber estado así y haber cubierto esta actividad.